Central de Noticias se encuentra en calle Gualeguay y Güemes, donde la policía se encuentra realizando operativos aquí en diferentes sectores de estas intersecciones. Aquí a pocos metros también hay una unidad de policial, hay mucha presencia de policías que se encuentran en el lugar. Tenemos entendido que se están realizando operativos de toxicología. Ustedes observan que hay personal policial que están en esta vivienda ubicada en esta inmediación justo en la esquina y mucha presencia policial. También se pueden observar algunos de los jefes que están presentes en el lugar donde se lleva a cabo estos allanamientos que se están realizando en esta zona de la ciudad de Concordia. Y ahora se observa un automóvil que se retira y justamente lleva la chaqueta de toxicología de la policía de Entre Ríos. Estos se están realizando con refuerzo que han venido en diferentes partes de la provincia y que se están trabajando en diferentes partes también de la ciudad de Concordia. Se están realizando estos tipos de allanamiento en los diferentes lugares del barrio Martín Fierro. Estamos en este caso aquí donde se están trabajando personal policial. Ustedes observan la cara cubierta de este refuerzo policial que ha venido desde la ciudad de Paraná y que están prestando colaboración. Y también otro dato para aportar es que este tipo de allanamiento se está realizando en diferentes partes de la ciudad de Concordia.